Continuamos Los más nuevecitos señores de los amables del norte Se llama Soy un Antrax Ahí me da mi compa Vento Sierra Camisadera, lentes oscuros Pecho blingado y su carro duro Pistola osito y sin seguro Cuervo terciado y dolo duro Y esta granada traiga colgada Para el enemigo a cerro de impunto 50 para romper blindaje Las 5-7 para los baleantes Un 16 para echarme un pase Y un 18 para que lo baje Soy gatilleros, respalgo 5 Llego de brinco cuando que jale Cantos para todo terreno Y por el radio es como me entero Y balas rápidas pa' terreno Me esquivo rápido y me escenero Que no me gustan las sorpresitas Por eso a mi no es que me prevengo La camiseta que traigo puesta Aquí en China esta se respeta Deje individuo que haga una ofensa Que se tenga las consecuencias Porque el equipo en el que trabajo Es fuerza armada del MZ Gobierno viene, gobierno va Operativos en Culiacán Y los detecto como un radar A la Marina y la Federal Por eso es que me dieron el puesto Que soy experto en seguridad Las calaveras me dan confianza Porque las traigo en todas mis armas La verredora nunca descansa Haciendo limpias en nuestra plaza Y para no hacer tan largo el cuento Desde la clica yo soy un antra Deje individuo que sea un antra A la Marina y la Federal Costuramos Amén.